gracias, gracias ¡Hola, besito, tia! ¡Hola, besito! ¡Hola, besito! ¡Ale, ese, wey, que no te dejes! ¡Es la gran bandota, ve! ¡Eh, mamá también! ¡No! ¡Qué! ¡Hola, qué tal, wey! Estamos con un nuevo video aquí en el canal de Somos Kaka Vátenme y Alin Chiquitín Nuevo video en el canal y uno muy especial, uno para cerrar el mes de los muertos, los santos, todo Sí, de los amigos, tenemos un video muy chingón pero antes de iniciar el video, amigos, el video anterior que hicimos de concursos de disfraces llegamos a la conclusión Gracias a ustedes, la banda de Capullón Hay un ganador, amigos Hay un ganador, güizo Hay un ganador, rebasó Al principio sí le está dando el tiro con Jorge Y la cocha, lo que vi Pero Tío Gordito, esta vez, este año arrasó con todo Con la creatividad, a la gente le gustó mucho Y pues bueno, a felicitar al Tío Gordito Bueno, ya eres el ganador de este año, eh Sí, güey, fruta lo vi, pero era que arrompe a la gente Gracias a toda la bandita que votó por mi banda Gracias, gracias Aquí somos justos, no es de que nosotros elegimos Nosotros nos gustó varios disfraces, ¿no? Como tú el mío, o a mí el tuyo, ¿no? Pero al final, el público fue quien decidió el ganador Llegado, mil pesos para el Tío Gordito Mil barros para el Tío Gordito Venga, venga Mil barros para el Tío Gordito ¿Para el 500? ¡Oh, my God! Eso le va a dar más suerte a ese dinero, güey Llegado, güey Yo, Gordito, fue el ganador de los mil pesos Bueno, señores, la temática del video del día de hoy Vamos a salir a pedir dulces Calaverita, amigos, calaverita Sinceramente, nunca nos han dado nada Una, la neta, es que nos podemos convivir con la gente Y otra, cuando llegamos a los puntos donde nos dan Ya no, ya está acabando, güey Hemos llegado a un lugar muy famoso de Tuxla, la hacienda Hemos ido dos o tres veces, me parece, güey No, nada Es día de fiesta Es día de fiesta, de compromisos con la familia también Entonces, vamos a rifarnos nosotros este año Y, pues, ya saben que nos tomamos en cuenta Los comentarios que dicen Salgan a pedir dulces Lo vamos a hacer nuevo, para cerrar Así que, amigos, esta vez se va a ver Vamos a ver cuánto dulce vamos a recaudar Esa es la misión de hoy La misión de hoy es recaudar dulces Recaudar dulces Así que, sin más que decir Comenzamos Así que, rápidamente les voy a presentar los trajes El primero de ellos es el arquitecto Gogo Vamos a ver si les gusta Y es una presentación así rapidísima Así que, vámonos con él Para traer a esas mujeres sexy Mira, arquitecto Gogo, ¿eh? Así vas a salir a pedir, güey Hay un chingo de frío Eh, güey, ¿qué pedo? Yo, la verdad, vengo caliente, güey Tengo frío el corazón, pero la... Oye, tu misión en tu canal, ¿cuál va a ser? Yo, la verdad, quiero entrevistar a la gente Quiero ver la creatividad también de los... ¿Quién? ¿Cómo se la limpa? Así que, ven, al canal de Falconi Porque ahí va a haber otra versión del video De grabar la reacción, convivir, entrevistar Vayan, vayan, estudio, Falconi Vamos Nos acompaña Si vieron en el video anterior El Jesus Aquí nuestro compa Ahora va a salir de... Chilindrina De chilindrina con blancanieves Algo así, una... Mira Buen culito ¿Eh? Vámonos con el siguiente disfraz, amigos Él es... Hola, verga amigos Con ustedes Ha regresado La Coqueta ¡Bravo, hijos de su puta suerte! ¿Vale? Tiene años que no me habían sacado por este canal Hace un tiempecito Yo llegué a este canal Me entrevisté a un pendejo Un barbón Un pelolar Hijo de su chingada madre Que no quiero decir su nombre Que ustedes lo conocen bien Hemos vuelto Oye, Coqueta, una pregunta Bueno, tú te dedicas a entrevistar Pero quiero hacer una pregunta ¿Por qué no seguiste con la sección De la Coqueta al volante? Es que la neta, la neta Mira, Wicho Te voy a ser sincero, hombre Fue de vacaciones, güey Todo luchador Tiene un chingo de rana Me fui a Dubái A cotorrear un rato Con las nenas de yo Y pues me quedé sin barro Y tenemos que regresar otra vez aquí A ver el canal de ustedes Pero haz una pequeña entrevista Que quedaste con muchas preguntas en la mente Sí, carnal Ahorita vamos a hacer una pequeña entrevista Al más longevo del club, güey Exacto Venga El siguiente disfraz, amigos Viene Él que fue el ganador de este año De concurso de disfraces Pero creo que si hubiera participado con este No la gana Pero bueno Es ahora que es temática libre Y ya no hay esa presión de ganar Yo soy el tío gordito Y hoy soy pirata Y los voy a espantar Este día vengo de De pirata Porque a mí siempre me ha gustado ser Pirata Vamos a pedir Todo dulce Yo siempre quiero ser Pirata El tío gordo Viene de piratas, amigos Ahí está De gordo Bueno, amigos Que ya nos vamos a pedir calaveritas Así que Vámonos Y vamos a ver qué tal Si juntamos los dulces Al final le mostraremos Los dulces que tal vez juntemos Ojalá nos vaya bien Bueno, amigos Llegó el momento de irnos a la Pedir dulces Ya estoy aquí con el más longevo del club Que es el rey del random Oye, güey Tengo muchas preguntas Solo dos, güey Solo dos Muta madre ¿Por qué eres culero, güey? Debe de ser humilde Hijo humilde Siempre, güey Tengo una duda, güey Así como tú estás bien gordo, güey El lito es para atrás El culo es para adelante, güey Es para atrás, güey Las chicas lo hacen para adelante Con olote, güey Ah, bueno Yo pienso que no tienes El culo, güey Lo vas a tener mucho así Yo como soy Te lucho en el escucho, güey Tengo la rey de este Rey de este pelo, pues Y tengo otra pregunta, güey Ya llevas como Más de 10 años en YouTube, ¿sí o no? 14 14, 14 ¿Cuándo, verga, te vas a ir a la chingada? No, no, no Yo soy longevo Yo otros 10 años y después Otros 10 años y después Osta, 24 años No, ya no Ya es mucho, güey Así que Voy a morir aquí Llegó el momento de irnos a la chingada Pero ¡Qué, verga! ¡Qué, verga! Del famosísimo Michael Mayer De Halloween No me equivoco Hace dos años Salí con este traje Realmente yo acabo de venir de México No tuve tiempo ni para buscar Pero sacamos esto Del baúl de los recuerdos La cuestión aquí es pedir dulces, güey Así que, amigos Vámonos Fuiste directamente A donde nos dijeron Que esta vez Vamos a recomendar dulces Así que, amigos ¡Vámonos! Primeramente, hijo de la chingada Te vale ver La vida Antes de que te subas a un carro Aprende educación vial Verga Ponte el puto cinturón No seas caldejo Ay, mierda, pendejo Ponte el cinturón No seas sin Miren, ahí vienen otros pendejos Están disfrazados de enfermeros, güey ¡Eh, enfermeros! ¡Enfermeros! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! ¡¿Qué pedo?! Tengo una duda, güey ¿De qué color tienes tu p... En tu aparato, güey? Es medio... Soy como africano Soy africano, güey Todos somos africanos, de hecho No me gusta presumir, güey Yo calzo así, güey Por acá Y otra cosa La tengo rosa, blanca, güey ¡Eres un pendejo, güey! Todos son los marranos, güey Todos se tienen que respetar, güey Menos yo, güey Yo soy más verga que tú todavía, güey ¡Ah, eso sí! Tengo una pregunta más chingona, güey ¿A quién de ese pinche crew que tienen ustedes? ¿Ve? Jorge, Jorge Jorge Ay, la pesta, la trompa, güey ¡A puta la cocha, güey! La cocha, la pesta, Bill Barbacoa De esas viajes de hondas, güey Así feo Como que no se trata una muela La tiene podrida, güey, la pesta Porque sufre delitosis Unas bolas blancas que dale aquí Esa hacía la pesta a la boca, mierda, güey Por ahí me dijeron que hace tiktok en la noche Y se la pasa comiendo mierda, güey Pobre su novia, güey Que está... La pobreza, güey Que se la pasa comiendo mierda En su pinche directo de tiktok Que todos los días anda ¡Y una rosa, una rosa! Que parece pendejo, el marrano Ese mierda está marrano, lejos de puta suerte No, está puerco, está puerco Está puertísimo Yo, güey, mira Yo puro músculo, güey Puro músculo ¡Qué pedo, güey! ¡Vete a la mierda, güey, que pendejo! Me dijeron puto, Blue Demo, ¿viste? Ese puto, güey No me quieren respetar aquí, güey No, la cinta aquí es muy grosera La verdad no me gusta que sean así Mira yo, mira yo, güey El Joker, ¿y quién más? ¡Ey! ¡Tocate copia de mi pinche disfraz, copión! Bueno, amigos Ya llegamos al lugar Donde vamos a empezar a pedir dulces Lo de hace un momento Es parodia, banda No se molesten Porque la otra vez Que hice una pequeña parodia De esta, de la coqueta al volante Mucha banda me anduvo ahí ¡Ay, que nada, nada, bien! Que no sé qué Amigos, es pura comedia Esto es algo para que ustedes Se diviertan en casa De Falconi Si no les gusta Les piden la ñonda, güey Así habla, güey Así habla Es que, banda, eso Bueno, ustedes ya saben la historia Ahí en el canal La Reto For Guys Hicimos hace años esto De la basura y el coqueta Así que, bandita Vamos a iniciar A pedir dulces No se despeguen Que vienen los chidos Bueno, amigos Ya estamos aquí Pidiendo dulces Vamos a ver Qué tal nos va Estoy aquí con el tío Gordito Ya, ahorita vamos a ver Que nos den harto dulce Acá a veces no son muy codos Güey, por acá la gente Vamos a ver Qué tal nos va Aquí Vamos a pedir dulces Y vamos a ver Que en realidad Nos dan algo De dulces, tío Amigos, llegó el momento De pedir dulces Vamos a dirigirnos A la primer casita Donde vamos a ver Si nos den un poquito de dulces Vamos, güey, venga Y trajimos bolsa, güey En la mano Ahí están regalando dulces Creo, ahí están los pilletas ¿Dónde, dónde, dónde Están regalando dulces, amigos? No hay dulces No hay dulces Vamos, vamos Al parecer La primera casita Donde vamos a pedir dulces Ya acabaron Venimos algo temprano Y ahí ya no hay dulces, amigos Así que Vámonos, tío Vámonos, güey, chico A pedir Ya hay nada Ya hay nada ¿Qué onda, hijo? ¿Qué onda? Bueno, amigos Vamos directamente a otra casita A ver si esta Miren las fotos al Gogo Es que los Gogo Aquí son muy famosos, amigos Está de moda hacer Gogo Seguimos en busca de dulces Y no llevamos ni madre otra vez Mira, los niños Mira, los niños Ya llevan sus bolsas bien llenas de dulces, güey Gücho, y nosotros como siempre Nada Güey, los niños ya nos reconocen, güey Los tamaquitos Los chiquititos Sí, güey Está chido Gracias a toda la banda Mira cuánto gente hay allá, güey ¡Hala, verga, amigos! Mira, güey De aquel lado hay bastante gente Yo creo que ahí sí Nos van a dar dulces Puede ser que nos vaya a dejar ahí Así que vamos a pedir Vamos, vamos, vamos Mira, Gogo, mira, mira, Gogo ¡Eh! ¡Eh! El goge ¡Para el tráfico, ese verga, güey! ¡Uh! ¡Para el tráfico, ese verga! Queremos cerveza ¿Dónde queremos? ¡Locada! De la mesa No nos han dado nada ¡Nada! 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 ¡Ahí está, venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias, gente, gracias! ¡Ahí está, güey! ¡Oh, se puede ver el dulce! Amigos, ya llevamos, aunque sea una paletilla Allá entendíamos antes igual un dulce Pero en todo el día aquí estamos iniciando ¡Pero los totis están dando! ¡Pero los totis! ¡Eh! ¿Puedo meter la mano? ¡Ahí está, miren! ¡Mucho! ¡Ya llevo mis dulces! No nos voy a cantar fuera de Vicente Fernández ¡Ahí está! ¡Échete una del chente! ¡Eh! La mini máscara El choki El mini choki Se ríe el niño Choki Que chido está el disfraz Hay gente que se lo rifa con sus disfrazes Ya rompimos el record Que era de dos paletas Ahí va, ahí va Nos dijeron que bonito Que vamos a llenar esta bolsa Más del año pasado ya tiene Ya llevamos Amigos nos acaban de informar que hay un lugar Donde si dan bastante dulce Y vamos directamente para allá con el huicho y la banda Ahí viene atrás el micro maier Amigos el huicho no puede hablar tanto Porque la máscara está demasiado grande Demasiada gruesa La neta si cuesta amigos hablar mucho Pero estamos intentando la neta Estoy contenta porque ya rompimos el record Y esto es lo más importante Un altar bien grande Somos angelitos del cielo Basamos pidiendo calor Pasa para que comamos Aquí si son Teneroso Lleva la tía Lleva la tía Lleva la tía Llevo el momento de pedir No traje aquí la más Así que hay que cantar Pásenle 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 a cantar Trenos Hey! Lleva la tía Lleva la tía Pásenle Pásenle ¡Lleva elcaste! Lleva Tomás Tomás weg Pásenle Pásenle Lleva Soh Rompimos el récord así, Wicho. A ver si llegas, cae. Vamos a querer el cielo bajado, cielo alabaza, para que pongamos, nos queremos, nos queremos, cae en la casa. Aquí somos dos. Aquí somos dos. Somos dos. Viva la tía. Vamos para arriba. Un Wicho. Hemos encontrado al rival del Wicho. Ahí está el gemelo del Wicho. Otro Michael Myers. Obviamente el del Wicho trae la cara quemada, la mitad. El otro viene completamente normal. Ahí están los carnales. El día de hoy el Wicho encontró a su hermano perdido. Allá adentro está Luigi y Mario. Ahí les queda chido porque igual trena el bigotazo. ¿Verdad? Bien caracterizado. Esos vatos de allá atrás se miraban bien perros con su bigotazo. Tírale, te la daña. A ese güey que no te deje. Dame mi dulce. Ahí está amigo. Ahí está el Tiro, el Wicho con el niño Spiderman. Ahí está. Ahí está. Ya vieron la convivencia aquí con la bandita. Es bien chida. Ahí está. Ahí viene el tío. Ahí viene el tío. Ahí vamos. Ahí está. Ahí está. Chicharrencito. Chicharrencito. Llegamos a una casa del terror. Vamos a entrar ahorita amigos. Vamos a ver qué quedó. Aquí en esta coluna se la están rifando. Vamos a entrar mucho. Se la están rifando y hay mucha gente. Escuchen los gritos. Vamos a entrar a la casa del terror en un ratito. La banda está entrando y me imagino que es un espectáculo muy chingón. Porque ustedes escuchen los gritos. Miren. Toda la raza. Miren. 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 Queremos ir. Queremos ir. Queremos regresa. Vamos entrando a una casa del terror. Que bien amigos. Estás guay, está perro. Gracias. Bueno amigos ya hemos recaudado bastantitos dulces, hemos pasado a muy pocas casas y la neta, la neta ya llevamos un buen... Esta vez si me siento contento, miren amigos, la sociedad, la sociedad Llegamos al momento de aerobics no? Que me gusta usted? Ah no regala nada, si coño iban a regalar algo No aquí no hay nada Es de la iglesia Es de la iglesia Si no? Cuanto güey? Ese no fue, ese no fue Este no güey, es de la iglesia No, 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 no Un rato te voy a dar carne, ahora te voy a dar carne Ya llevamos un poquito de dulce, la neta, que chida es la raza de aquí, de esta colonia Y pues vamos a seguir recaudando, vamos a ver cuanto podemos tener entre los tres, bueno de falcón y aparte entre los cuatro Hola verga que hay música listo ¡Viva el tío! 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 ¡A aparecer aquí! Hay fruta ¡Viva la tía! ¡Viva la tía! ¡Viva la tía! Ya lo cerró las puertas ¡Viva la tía! Bueno mi gente seguimos pidiendo dulces, pensé por un momento que no se iba a llenar la bolsa de dulces Pero si, se está cumpliendo lo prometido en este año de salir a pedir dulces con el crew La neta que la estamos pasando bien chingada, la gente es muy chida Que les puedo decir, gracias siempre por el apoyo, gracias por estar con nosotros, años en años Y esto, que nos esforzamos con el nagadin chiquetín, siempre por pedir dulce nagada Así es banda, miren el guicho, es impresionante la neta Estamos sorprendidos, va a ir a mucha gente, no es mucho, pero la neta para nosotros es bastante amigos Esta es la bolsa del guicho amigos, el guicho ya va todo el solito y aparte empaca su ciudad Esta es la mía, esta es la mía Miren, miren la subida, miren el guicho, vamos bastante Están dando demasiado dulces, demasiado La bolsa de falcón y prácticamente ya se llenó y pues nosotros seguimos pidiendo dulce La noche es joven aún, a ver que tal al final, al final de este video no se despegue Porque le vamos a mostrar que tantos dulces recibimos Y bueno, ya estamos en la parte, la recta final La neta está estando yendo muy chingados y me siento muy feliz aquí con mis compas pidiendo dulces Mira wey, casi llena esta madre La verdad, la gente es muy buena, muy buena onda aquí, nos regalan dulces de sus propios dulces Es que Chiazica sigue recorriendo Bueno familia, ya estamos llegando al final de este video Vamos a mostrar la cantidad de dulces que nos dieron, sinceramente Chiquenme, nada más, miren, cuántas bolsas Miren, amigos, miren, vamos a poner Una gran bolsona wey Miren, amigos, nada más que voy a dejar algo en claro, guicho Esto, el tío gordito lo recaudó conmigo, éramos dúo, éramos dúo El tío gordo ya se fue a dormir porque es bien tarde ahorita Mira amigos, palomitas, mira, hasta flores de pazuchi Cachetada, wey, la cachetada viene de incompleta, no, mira Una tira de paletitas, más mandarina, manzanas, mira, chetitos, más palomitas, donitas A ver, esa bolsita, mira, a ver esa bolsita Esta una niña nos dio Vamos a verla, a ver La bolsita ¿Qué traes la bolsita? Ah, güey, viene bien complementado, un chetito, mira, y paletas de la chida Chíguense, familia, todos los que nos dieron, nada más donde fuimos ahí La calaverita de azúcar y la caña, wey Ah, güey, mira, guicho, estos, los dragoncitos, wey, ¿te acuerdas? Miren la pela, mira, 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 lo mío Para el Cody Ey, para el Cody, déjame decir que fue el que recaudó más dulces, wey Palomitas cachetadas Caña, wey Mira este, wey No manes, mira Ahora le voy a mostrar lo que yo recaudé La bolsa llena, se los fui mostrando al principio del video Cómo fue quedando Todo esto junté Palomitas, palomitas, caña Mira, hasta un juego de naipe, de carta, mandarinas, wey O sea, realmente juntamos demasiados dulces, ¿verdad? Un chiquetín La neta, sí, bandita, porque las otras veces que hemos ido ya lo mencionamos Sinceramente, juntamos como esto cuando íbamos Y un chicharrín Y un chicharrín Nada más, mira, hasta rancheritos nos vieron Rancheritos, wey Así que se me ocurrió una parte de nuestros dulces compartirlo, ya sabes, con alguien muy especial que fue para nosotros Pal conejo viejo, bandita Así que vamos a darle, vamos a dejar unos dulces que está aquí nada más en la pared donde le hicimos su mural Hay mucha gente que ha estado llegando a dejarle su cerveza, sus flores Así que vamos a compartir algo de nosotros que pedimos con mucho cariño Y venga, nada Pues bueno, familia, estamos aquí en el mural que le realizamos a conejo viejo con mucho cariño Como ven, hay muchas personas que le han venido a dejar sus sabritas, dulces, cerveza, coca-cola De verdad, bandita, muchísimas gracias por no olvidarse de mi primo, de estar en sus corazones Voy a dejarle sus dulces también a él Si le gustaba Bien, bandita, yo también le voy a dejar unos dulces al buen conejo viejo Wey, al conejo le encantaba la mandarina ¿Qué tal, papi? Porque está la mandarina Le encantaban a ver las nonitas Y obviamente unas paletillas No manches, qué chido que la gente vino a dejarle una prenda aquí al conejo viejo Una pachita, mira, de Wikipedia, una pachita Y ahí también, mira, ¿qué trajeron? Unas kawamotas Pues sí, banda, de verdad, muchísimas gracias por estar presente Y qué bueno que les gustó Estamos aquí con el Badink Y pues bueno, espero les haya encantado este video Que lo hicimos con mucho cariño para ustedes Ya saben, son videos de una vez al año Una vez al año Apóyenos, denle mucho amor Denle like, demasiado Y ya saben, nos vemos hasta el próximo año con este tipo de videos Así que no se olviden de compartir Y, Badink, nos vemos en el próximo video Sí, bandita, cuídense mucho Felices fiestas Adiós Vemos el Falconi Dejándole su palomita Sus dulces Pues como ves que la banda ha venido a apoyar el mural Chido, bueno, así se presta la gente Al honor, hacerle honor ahí al conejo Y pues también siempre recordarlo, ¿no? En nuestros corazones Chido conejo, gracias por todo, carnal Gracias Gracias Y, Badink, nos vemos en el próximo video 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 Y, Badink, nos vemos en el próximo video